El carácter Dame otra bassa de agua oh lo preparan ¡Gracias! Es una casa para... es apto a procrear para comprarlo. Ah, claro, para la venta. ¿Es nueva? Sí. Ah, está bueno. Ojalá la... no sé. Porque yo tengo una prima que le había salido ese crédito y no conseguía nada. ¡Ah! Los hijos de los gatitos. Ahí en el fondo. Camina, camina. Asomate bien porque están ahí. Son como ratas, pero son gatos. Ahí. Tócalo, podés. Acá está la vuelta. ¿La gata? Acá viene. Ahí viene Morifolia. Morifolia, mirá lo que es la mamá. Sí, es la primera cría, es hija de Ada. Ada murió. ¿Ah, sí? Sí, cuando la operaron para castrarla. Y decidieron, viste, como que era grande, ya no quería que tengan más cría. Le pasaron cuchillo y no pasó la anestesia. No. A ver, hija. Mira. Esa es. Esca ponía. Mira la gata. Esta es la gata que estaba durmiendo en la cama. ¿Sí? ¿No era más grande? No era esta. Esta es Arsat. Está por tener. ¿Ves? Mira la panza. Sí, mira. Mira, mamá. Elini. Mira elini. Mira elini. Mira la gata. Hola. Morifolia. Mira. ¿Quieren ver las lombrices? Vele. Mira, mira, mira. Uy, se está resfregando donde tiene elini. Hola. Ahí está. Ahí está. Ahí está, el gatito. El otro? Pequines. Ya están, los árboles están recreciendo. Ay, corre aire. Acá están estudiando. Ven, mira las flores. Es como... Mira. Acá se lo desalquilado al vecino, el fondo este. Bueno, y está la porquería. Acá están las lombrices. Esto es escoria. ¿Están adentro? Adentro es... Acá vamos tirando las papas, cebolla, todo. Y nos olvidamos. Y hay muchas lombrices que son de varias generaciones, pero tenemos hace como 10 años. Y la van transformando en tierra. Y yo agarro todo eso y lo tiro ahí, fuera. Y ahí tengo los almácigos. Como Gustavo, viste, que tiene estas cositas. Estos son morrones. Y zapallo. Y esto es taco de reina, la de flor amarilla esa. Y lo saco de acá y lo voy poniendo. ¿Ves que hay algunos zapallitos acá? Y eso es rúcula. Y esto es... ¿Eso que comen los peruanos? ¿Cilantro? Ah, sí, yo compro a veces así. Pero sacá unas hojitas. ¿Es el mismo? No, pero no sé, porque me parece que ya es procesado. Olé, a ver. Sacá un cacho y olé. No. Esta es re fuerte. Sí. No lo uso porque es demasiado fuerte. No, eso es que lo ponés un poquito y saco. Entonces saco un cachito de acá. Y lo meto entre la porquería. Y es re fértil eso de abajo. Y Francisco está construyendo cosas. Mirá. Mirá eso de arriba. Hizo una... Una terraza. Y la empezó a hacer desde acá. ¿Algo pareció a los huesos? Más o menos. Ves, arranca desde acá, así. Y puso un cuerno y la bandera. Te ríe. ¿Quién está? ¿Y otra? ¿Cuál es? Esto se llama... Esta es buena esta, ¿eh? Esta se trepa. Es una enamorada del muro, se llama. Ah, es la enamorada. Si querés, es fácil de poner. ¿Esta bandera de qué? Y es, eh... ¿Se cae en invierno? Sí. Está buena. Roja. Y para plantarla es una pavada, porque lo que haces es sacas un... Sí, esto no lo puso tantito, ¿eh? Sí. Esto sacás... Sacás una vara larga. Sí. ¡Torra! Te la anudas en la mano así. Sí. Le dejas un piolín y eso lo plantas. Sí. Eso ha hecho raíces y listo, es una pavada. Y lo pones cada metro, entonces después te cubre enseguida. ¿Esto? Sí. Pero esto... No te gusta. ¿Cambia de color? Según la ocasión. Sí, sí. ¿En invierno se cae? En invierno se cae la hoja. Y antes de caer, es rojo. Así, ese morado lindo. Como el de mi mamá, entonces. ¿Esto? Es que tiene la hoja más chica. ¿Cómo? Sí. ¿Esa madera? Sí. ¿Sabes que no sé bien de dónde? Tiene tres pies. Sí. Ahí viene Arsat. Sí, ¿no sabés cómo? Sí, sí fueron, pero... Empezó a acariciarse y la acarició re bien, no le tiró ni nada. Lo único que hizo raro fue meterle un dedo en la oreja, que la gata no quiso. Pero no la agarró, ¿viste? No la agarró. La acarició, la acarició. ¿Y esta qué es? Esta roja. Eso es una bromelia. Sí, es pincha muchísimo la planta. Pero la flor me gusta mucho. Es un... Hay un lugar que se llama Paisark. ¿Paisark? Es una exposición, era. Ajá. De Paisark. Sí, en vez se tiene que haber llamado Paisark. En City Bell eran los pocos puestos. Sí. Era un jabón que tenía todas esas suculentas mexicanas. Que es una cosa grande, loco. Sí. Muy bien. Yo tengo muchas en la terraza. Pero bueno, es un quilombo subir. Ahí está el gato. ¿Qué? Hay gato por el que tiene que saber. Espera, espera. Quiero ver, quiero ver el gato. Ahí está. Ah, no es fastiduado. Es el padre del gato. Sí. El novio de Mumbo. ¿Por qué no lo querés? ¿Por qué no lo querés? Porque fecundan mis gatas. Pero siempre va a haber un gato que no fecunde tus gatos. O no lo sabes. Bueno, está enredaderas. Creció todo. Al contrario, las enredaderas sacan humedad. Porque tienen raíces. ¿Ves? El problema es el siguiente. Que cuando sacás la planta, te quedan las ventositas pegadas. Y Francisco lo que está haciendo... Mirá Francisco, ¿ves? Francisco pinta todos los años. Ajá. Corta la enredadera y vuelve a tapar. Ah, claro. Corta. ¿No está? ¿Lo va cortando y no está? Sí. Todo se llena, ¿eh? Todo se llena enredadera. Ah, por eso, claro. En el año, pero... Pero después, ¿viste que cuando lo pasa que hasta arriba... Crece. Tapa. Sí. ¿Pero cuando lo dice que va? ¿Pero sacás así el toque? No, ¿sabes qué es? Vos fíjate acá. Fíjate las ventosinas. ¿Pero sacás la pintura? Sí, no las podés sacar. Son... Ah, son muy duras. Son muy duras y tirás y te quedan las cositas. Ah, no. ¿Ves? Mirá. Tenés que estar muy seguro. Mirá. Que querés ahí la... Poc. Te quedan acá para siempre. Claro. Pero, qué sé yo. Ah, no. No. Y después plantamos... Bueno, los álamos del vecino nos... Nos tapan mucho. Pero en el verano está bueno porque no... No nos cocinamos. Sí. Ah, te tengo que mostrarla. Es grande. Y ya se abre. O sea que el paño debe ser bastante... Más barato que si se abriera. Claro. Este es vidrio doble. Pero mirá. Es vidrio doble. Ah, tenés el peito. Claro. Y esto es seguro. Porque lo que se abre no pasa una persona. Pero pasa un gato. Y una persona gato. ¿No? Ah, le muestro el compost, Enrique. Ah, vale. Vení, Enrique. Vamos a ver el compost. No te asustes. ¿De hierro? Sí, de hierro. Ahí va, Enrique. Vení. Sí, no sé. ¿Qué pasa que guarda un montón de cosas? Mirá, mirá. Vení que enrique lo va a ser dos veces. ¿Estás listo? ¿Hay lombrices? Hay alguna. Está en pleno... La naturaleza está en pleno laburo. Mira. ¿Ves? Ahí está la ceniza. ¿No tiene olor? No. Poco, no. Porque son... Sí. Muy buenas. Dijeron que el borro tiene una escandalosa acumulación de cosas en la casa de Julián, pero acá hay una escandalosa acumulación de cosas. De todo tipo y tenor. Sí. De algún lado Julián tenía que sacar el... Acá tenés tres casas. Ya. No, vas a que... No, no, pero acá hay... Esto es... Acá hay acumulación. Acá hay reciclado de cosas. Recicla. Mirá. Mirá por allá y fíjate por allá lo que hay. Mirá esto. Son cajas de aluminio así. Está bien acá atrás. Piernas y... Miembros. Piernas y miembros humanos. De plástico. Sí, entonces no son humanos. ¿Quién juntan tantas cosas? Estos tienen añares. Estos son de cucamonga. ¿Y qué hace acá? Vos te quedás de Julián y decís, Julián junca cosas y eso es de cucamonga. Sí. Ah, pero sí. Pero esos que están allá, esos son cajas de tubos. De florecentes. Y allá atrás hay tubos de todos los tamaños. Hay caños buenísimos. Esos son unos caños hermosos. Enrique, eso es mi visita. Sí. Ubícate. Mirá. Estos son cactus. ¿Los conocés? Las microgramas. No, no. ¿No tienen espinas? ¿No? Ninguna. ¿Cactus en espinas? Sí. Mirá este rincón así. Es un paso, pero... Este tiene dos metros y medio, más o menos. Sí. Hace con las medidas, ¿viste? Porque es un plano, nada más. Sí, la verdad que sí, sería... A ver. Un metro y acá hay un metro. Parada, las plantas. Un metro, dos metros. No, por ahí menos de dos metros. Sí, por ahí son dos metros. Son dos metros. Sí. Y acá lo que le hice fue un goteo. ¿Ves? A ver. Ahí. La pared está siempre mojada. Y yo sospecho que en algún momento crecerán los helechos. ¿Ves ahí que chorrea arriba? ¿Pero de dónde chorrea? De esa... De esa... De ese caño que está agujereado. Poco. Y acá está el sapito para regar, ¿ves? Claro. Ahí rega para acá. Rega las plantas. Mirá cómo está tirando raíces. Mirá. Ahí las verdes. Está creciendo. Sí. ¿Esas qué son? Orquídeas. Esta está florecida. ¡Vamos todavía! A ver. Ay, tú que lindo. Está floreciendo. Y son raíces. ¿Podemos verlas? ¿Dónde está la orquídea? Es alta. Mirá las raíces. Pura raíz. Sí, Rony. Yo... Vos me decís que sí visitai. Yo una cosa con... Ah, tú tienes razón, ¿no? Yo no puedo dedicar a mi señoría. A ver, tú me quesas con esto. Todo lo ha puesto. Gracias. ¿Tienes o qué? No sé. Está en tu corazón. Sí, Rony. ¿Estos lugares donde enseñan a cultivar orquídeas? ¿Son serios? ¿Son buenos? No. ¿Son los ojos más de acá? Sí. No, son muy bien. ¿Tiene el color que tomas? Sí, tienen un amarillo muy raro. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Estás viendo? ¿Eh? No, amor. ¿Cómo? No, no, amor. No, no, no. No te entiendo. Yo noto un tono así como de violencia. Sí. Y sí, mirá acá. Mirá acá. Mirá, mirá. Y sí, me gustan las orquídeas. De hecho, yo trabajo en lugares donde puedo robar orquídeas. Si no, no. Si no, no. Estas son las que son de misiones, las que están colgadas en el alambre. ¿Qué? ¿Vos agarrás el tronquito y le...? La ato. No, no, no. Ahí viene el gato. La panza, ¿viste? Se nota que está muy embarazada. Mirá. Sí, ya está por tener, ¿no? Sí. ¿Vamos arriba, amor? ¿Sentando? No, vamos, vamos. Ah, dale. Dale, bueno, además que están estudiando. Pero ellos están haciendo las horas, ¿no? ¿Vos tenés que estudiar? ¿A dónde? A la izquierda. A la 15. A la 15. A la 15. Bueno, si no, vos me están mirando o dame un cajito de agua que vuelve a bajar. Dale, vamos. ¿Y después conocen este lugar? Pero Manuel se va a aburrir. Porque está solo. Caro, ¿vos conocés? A ver. Acá es donde vive mamá y papá. No, que Manuel lo viene a vivir. Sí. ¿No? Sí. Ah, en un momento estuviste acá. Sí, yo me acuerdo. Me acuerdo de la escalera. Esa la soldó así, jovencita. ¿Y ahora qué? Acá vive mamá. No, mi papá viene acá. Acá tiene la cama doble, arriba de esta. Esta mujer lo hicimos con Maloña. Sí. ¿Pero adelante? Adelante no hay cama. Ah, entonces allá quedó la cocina. Claro. Y acá es un estado donde está la mesa. Un bañito. Sí. Y acá arriba está el banco de trabajo de papá, donde hace los planos y todo. Y acá una cocinita, ¿ves? Está bueno, porque ahora viene... Bacha. ¿Ahí vinieron? Ahí vino mamá. Sí, estamos robando. Ella sí. Ella sí. ¿Cómo anda? Hola. Qué grande que está esa nena. Ya sos una nenita fecha y derecha, vos. Hola. Hola, preciosa. Hola. ¿Tienes que ojos? Hola. El ojo es hermoso. El padre no. ¿Vinieron a ver las... ¿sabes qué vinieron a ver? Sí. Las lombrices del compost. No, bueno, me iba. Pratamos a ver todo. ¿Cómo les va la bolita? Espera, ya se está inquinando. ¿Venís? No, 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 no. Yo solo te doy un beso. Te estoy cobrando al Tony. Te hiciste de todo. En Buenos Aires. Y esto quedó así, como una especie de living. Y acá está el televisor, mirá, como en tu casa. ¿Ves? Este lugar es para... El terreno de la mamá de Gustavo, ¿no? ¿Está en el terreno, papá? Sí. ¿Así? Está ahí, te pide y suda. Porque está ahí controlando a este hombre. Porque, viste, está justo donde están tus plantas. Y donde están una serie de cosas. Y entonces dice, ¿Qué difíciles a mamá si puede venir? Pero no creo que pueda. Ya le dije. Porque lo estás habitando. Bueno, ahora voy a estar... No, 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 no. Esto quedó como una suerte de living, cocina, comedor. ¿Ves? Y acá es para el lugar donde se ven películas. Francisco tiene acá un... Un pendrive gigante. Lleno de películas. Y acá... ¿Ves? Acá está, con la caja con que lo compras. Y acá... ¿Se calienta? No. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Sí? Entonces vos, para ver la película... Acá el botón rojo es... ¿Ves? Y acá pones Source. Pones Source. No está perdido. ¿Ves? ¿Vos lo tenés así? No. No, no. Ah, no es Pendrive Friend. Sí, sí, no Pendrive, pero... Entonces tiene 4.000 películas ordenadas. No está perdido nada. Bien ordenadas por... No me ocupé de hacer eso, pero podrías pasar todo a una SD. Podría hacer eso. Decime que te haga una copia de esto. No, tenés un disco entero, ponele. Por ahí no. Y por ahí no se verá. Eh, por ahí no se verá. Cuando déjese de girar esto, podemos enterarnos que tiene. ¿Y eso cuánto ocurre? 30 segundos. Porque es la tecnología, viste, que hablábamos hoy. Ahí se prendió. Es una limitancia que tiene este lugar. Y bueno, falta un buen arquitecto. Sí, no, hay uno que... Acá hay alguien que está trabajando. Ahí está. A ver. A ver, a ver. ¿Qué le está trabajando? ¿Por qué está trabajando? ¿Cine? Mirá, con este botón bajás. Ya que voy a ver. No, 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 vamos. Bajá, bajá. No, este, este. Este es, eh. Ah, sí, muy bien. ¿Ves? Parece una muñequita. Como decía mi abuelo, mi tía. ¿Y qué pasa? Y ahora creo que voy a ir a ver a papá. Ah, sí. Sí. También, igual lo único que tenés que ir era correr la camioneta. ¿Correr la camioneta? No, eso ya la corrió a papá. Lo que pasa es que el padre le está pidiendo que le ayude. Va, que esté ahí un rato porque está este hombre corrando. No.